El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Nayarit, Higinio Madrigal, manifestó que continúan con los operativos de las fiestas decembrinas en centros comerciales, mercados y establecimientos de alimentos para evitar el abuso a los consumidores. Desde el día 26 de noviembre hasta el día 6 de enero estaremos llevando a cabo estos operativos en los municipios, en tiendas comerciales, locales, comerciales, departamentales, todo verificando en la cuestión de norma oficial mexicana, etiquetado de los productos y sobre todo en las cuestiones navideñas de los artículos o productos navideños que cumplan con las medidas de seguridad. Higinio Madrigal comentó que ya se han aplicado alrededor de dos infracciones en algunos establecimientos por no tener debidamente calibrados los instrumentos de medición. Al momento hemos estado exhortando y haciendo visitas, se han iniciado algunos procedimientos de infracciones a la ley, personas que no tenían sus instrumentos de medición, lo que son las básculas, debidamente calibradas. Sin embargo, seguimos atendiendo cualquier denuncia que nos promueva la ciudadanía. Por último, envió algunas recomendaciones a la población para evitar la cuesta de enero. Con imágenes de Alejandro Uribe, Rosy Tobar, en Evisión.